Si tenés más de 18, podés. Doble jornada de donación de sangre interregional en Paisandú. Te invitamos a donar sangre. Llega el Hemobus, primer unidad de colectas externas del Uruguay y única en el mundo en apoyo al hospital. Te invitamos a donar sangre. Te sentirás muy bien y estarás salvando vidas. Miércoles 18, de 9 a 12 y de 14.30 a 17 horas, frente a la universidad, jueves 19, en Plaza Constitución. Hoy por mí y mañana por ti. Dona sangre, dona vida.